Un cordial saludo en esta ocasión voy a tratar el tema ISO 9001-2008 desde el apartado gestión de los recursos gestión de los recursos está conformado principalmente por la provisión de los recursos recursos humanos infraestructura y ambiente de trabajo provisión de los recursos la organización debe determinar y proporcionar los recursos para implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos segundo aspecto tenemos recursos humanos el personal debe ser competente con base en la educación formación habilidades y apariencias o habilidades experiencias propias no es importante determinar que cuando aquel personal no cumple con los requisitos que la organización necesita pues es competencia de la empresa proporcionar la formación si fuese el caso evaluar la eficacia de las acciones tomadas mantener los registros apropiados de la educación formación habilidades y experiencias que el personal deba adquirir es un rol muy importante que el personal se mantenga capacitado si es que lo requiere porque de él va a depender que los procesos que se siga cumplan los controles de calidad para obtener un producto excelente de acuerdo a las necesidades del cliente recordemos que el factor humano es el activo más valioso que una empresa puede tener la infraestructura por infraestructura se incluye los espacios de trabajo los edificios también equipos para los procesos tanto de hardware como software y los servicios de apoyo como transporte comunicación o sistemas de información la infraestructura también debe ser la adecuada para que se puedan desarrollar todos los procesos de una forma apropiada el ambiente de trabajo incluye factores físicos como el ruido la temperatura la humedad iluminación condiciones climáticas todos estos factores cuando no se los controla en cierta medida pueden afectar la productividad del personal y por ende la fabricación de un producto o servicio como segundo punto tenemos la realización del producto en la realización del producto incluye o va desde la planificación los procesos relacionados con el cliente diseño y desarrollo compras la producción y prestación del servicio control de los equipos de seguimiento y medición dentro de la planificación la organización debe determinar primeramente los objetivos de la calidad segundo las actividades requeridas de verificación medición seguimiento inspección y ensayo necesidades de establecer productos y documentos los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia las evidencias son muy indispensables cuando una empresa va a obtener esta certificación ya que les permite demostrar todo el trabajo que realiza dentro de los procesos relacionados con el cliente la organización debe determinar los requisitos especificados por el cliente y los requisitos que el cliente no los da a conocer los requisitos legales recordemos que de esta información que se puede obtener del cliente nos permitirá determinar aquellas falencias que no estamos cumpliendo para nosotros poder adecuar y corregirlas por lo tanto la comunicación es muy importante porque nos va a permitir la información sobre el producto las consultas o contratos de atención de pedidos y la retroalimentación que debemos tener con el cliente dentro de la realización del producto está el diseño empieza con la planificación del diseño y desarrollo las etapas primeramente son la etapa del diseño y desarrollo la revisión verificación y validación y las responsabilidades y autoridades los elementos de entrada que se utilizan tenemos los requisitos funcionales y de desempeño los requisitos legales y aquella información proveniente del diseño previo los resultados del diseño y desarrollo debe cumplir primeramente con los requisitos de los elementos de entrada proporcionar información apropiada para la compra producción y la prestación del servicio contener o hacer referencia criterios de aceptación del producto y especificar las características del mismo dentro de la revisión también tenemos las etapas que deben realizarse deben ser revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de un adecuado uso según lo planificado tenemos la capacidad para evaluar los resultados y también aquellos que nos permitan identificar problemas y proponer las acciones necesarias la verificación validación y control del diseño se debe realizar de acuerdo a lo que hemos mencionado en la parte anterior no en el aspecto de compras el proceso de compras debe primeramente asegurarse que el producto adquirido cumple con los requisitos que la empresa necesita para elaborar productos de acuerdo a las necesidades del cliente por lo tanto se necesita información de compras como requisitos para la aprobación del producto requisitos para la calificación del personal y los requisitos del sistema de gestión de calidad debemos verificar los productos comprados ya que es responsabilidad de la empresa verificar si este producto cumple con los requisitos que nosotros hemos establecido dentro de la producción y prestación del servicio tenemos el control de la producción de la prestación del mismo la organización debe planificar y llevar a cabo la producción bajo estrictos controles no la validación de los procesos de la producción se debe validar ya que de esto dependerá que el proceso final resulte de acuerdo a lo planificado la producción y la prestación del servicio dentro de esto está la trazabilidad la organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la realización del mismo la organización debe identificar verificar proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente en la preservación del producto la organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino para mantener la conformidad según los requisitos dentro del control de los equipos de seguimiento y medición es necesario que la organización fije un proceso para el seguimiento y medición el equipo cuando necesite calibrarse o verificarse ajustarse estar identificado para determinar su estado de calibración proteger contra ajustes que pudiera invadir dar protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación ya que de estas máquinas va a depender el proceso que se lleve a cabo para obtener un producto final dentro de la medición análisis y mejora está el seguimiento y medición el control del producto no conforme y la mejora la medición análisis y mejora nos va a permitir demostrar la conformidad con los requisitos del producto asegurarse a la conformidad del sistema de gestión de calidad y obviamente mejorar continuamente este proceso la satisfacción del cliente la empresa lo debe medir ya que de estos resultados nos permitirá evaluar el sistema de gestión de calidad y también establecer aquellas acciones correctivas o preventivas que requiera para lograr la satisfacción total las auditorías internas también nos va a permitir evaluar el proceso que hemos realizado seguimiento y medición de los procesos es importante porque si no medimos no podemos conocer si estamos siguiendo los procesos adecuados o no seguimiento y medición del producto es necesario para verificar si se cumple con los requisitos que el cliente nos ha establecido el control del producto no conforme debe seguir un proceso adecuado para prevenir su uso o entrega ya que esto al no controlarse pues puede traer serios problemas para la organización el análisis de datos es importante porque nos va a permitir tomar las mejores decisiones esta información debemos tenerla sobre la satisfacción del cliente sobre la conformidad con los requisitos del producto y características y tendencia de los procesos y de los productos la mejora continua nos va a permitir seguir adelante nos va a permitir lograr la competitividad de una empresa sin embargo la eficacia de este sistema de gestión de calidad va a depender mucho de la mejora continua que nosotros establezcamos la acción correctiva y la acción preventiva nos va a permitir tomar decisiones para tratar las no conformidades de los productos muchas gracias